Hay que ver el secreto para darme saca tanta paciencia ¿Cómo se hace para llegar a ese nivel? Bueno, consejera, pues quería también empezar por preguntarle tal vez usted conoce el refrán de que hay que soñar con ser obispo para llegar a ser pura Entonces, pues estuve rico para preguntarle cuándo descubre usted su vocación religiosa Creo que sí es un proceso también Gracias a Dios me han preguntado muchas veces Y lo he estado ya repitiendo Ciertamente es de una familia, una familia religiosa Practicante por un lado La mamá practicante Por el lado de papá, trabajo Pero respetuosos de la práctica por lo pronto de ir a misa O de ir al templo Entonces, por parte de mi mamá decía Ustedes que pasan por el centro, vayan a la iglesia y visiten el Santísimo Y qué le digo, está solo Pues por eso, visiten el Santísimo, está solo Y qué le decimos Pues díganle, como ya otros dicen Ya vine, ya me voy Oye Qué sabiduría de una mamá Y yo, de mi parte, que le obedecía Iba a ir a la escuela Temprano Y iba a ir a la iglesia Y no más entraba Y ya viene, ya me voy Pero quiero decir que lo repetí Varias veces Y hubo una familiaridad con el Cristo Con el Cristo Estaba allí Y recuerdo que yo le pedía Al Cristo, al Dios A su Dios Yo le pedía favores para mi familia Que no se peleara Yo era pequeño y le decía a Dios Que no se pelean a mis papás Yo le bajaba Y se peleaba Y Dios como que me hacía el favor Porque después se reconciliaban mis papás Y yo veía a la hija Ya se quiere Qué bueno Éramos muchos de familia Entonces entendía pues Que una separación de mis papás No nos dolería mucho Entonces yo le pedía a Dios Pero por esa familiaridad Que nos inculcaron De rezar Y de visitar el Santísimo Y hay otra cosa Esa felicidad Porque después Cuando yo le quería agradecer Por tantos favores recibidos Yo decía ¿Cómo te pagaré? Mi dinero no tengo Chiquillo todavía ni trabajaba Pero yo todavía le dije Y entendí muy bien Ya sé A ti te gustan los corazones Según yo no sé quién enseñaría Que Dios te gustan los corazones Pero Dios te gustan los corazones Y yo simbólicamente Simbólicamente me metí la mano al corazón Y me lo arranco Y dije Y ahí te va Es tuyo Solo me metí Pues ¿Por qué ha sido eso tan pequeño? Bueno, lo hacía Y después me invitaban a entrar al seminario Me veían Que quería rezar O que rezaba Entra al seminario Por dos o tres veces No acepté ir al seminario Pero después cambié de opinión Cuando el promotor Lo cambiaron Y yo dije ¿Por qué lo cambian? Si está trabajando Usted muy bien aquí Si quiere Buscamos firmas Para pedirle a su superior Que lo deje Y entonces me dijo No, Chum Yo soy como un soldado Tengo que ser obediente Cuando me mandé Y alegre Allí cambié Y yo dije A ver Ahora sí Hábleme del seminario Porque Yo también quiero ser soldado Y de verdad Yo quería ser soldado Pero acá Para salvar la patria Yo quería defender la patria Desde chiquillos Nos inculcaron En el ritmo nacional ¿Verdad? Y un soldado En cada hijo de Dios Y a mí me llamaba Mucho esta frase Un soldado En cada hijo de Dios Y mexicano Entonces yo quería También ser Tenía ganas de ser soldado Para defender la patria Pero militar con armas Sí, sí Militar Quería ser soldado Pero él me dice Yo soy como un soldado Pero ahora Desde Cristo Y debo ser obediente Y alegre Allí yo decidí Entrar Al seminario Allí en mi pueblo Había franciscanos Entonces Entré con los franciscanos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!